El portero español Pepe Reina jugará la próxima temporada en el Bayern de Múnich, después de alcanzar un acuerdo el equipo alemán con el Liverpool por 3 millones de euros. El internacional español será el segundo guardameta de Pep Guardiola en el conjunto bávaro, que le firmará un contrato hasta 2017. El actual campeón de la Bundesliga en su cuenta de Twitter apuntaba que Pepe Reina está a un paso de recalar en el Bayern procedente del Liverpool. Rummenigge confirmaba el acuerdo a falta de las pruebas médicas. Posteriormente lo sacaban en la web del equipo Teutón. De esta manera el equipo bávaro será el quinto equipo en el que juega Pepe Reina como profesional, después del Barcelona-Villarreal-Liverpool-Nápoles. Club en el que militó la pasada campaña cedido. De esta manera Reina estará las órdenes de Guardiola, con el que coincidió en su etapa en el Barça, cuando el que será su entrenador aún era jugador en activo.